Hoy es miércoles 28 de septiembre y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico Correo publica que con menos policías, Salamanca tiene la mayor reducción de asesinatos en Guanajuato. El periódico AM informa que acusan moche de proveedores de Pemex, denuncian a tres funcionarios por recibir sobornos. Entre las empresas se encuentran ingeniería y servicios de Salamanca. El portal de noticias Quali consignan que casi 13 mil soldados y oficiales federales vigilan el estado de Guanajuato. Milenio León destaca que la verdadera pandemia son las adicciones, así lo asegura Diego Sinué. El portal de noticias Zona Franca reporta que Colectivo presentó 40 quejas ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado por tardarse en apoyos de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Contra y aparte, informa que diputada Guanajuaten se arremete en contra de la consulta presidencial. Dice que es patito y que lo que busca es crear una cortina de humo. Informativo Ágora da a conocer que en Celaya inician la modernización de los semáforos por 43 millones de pesos. El periódico El Sol reporta que anuncia a Lorena Alfaro llegada de inversiones a Irapuato, más plazas y centros comerciales. Estas fueron las ocho y ocho columnas de periódicos y portales en Guanajuato. Te invitamos a que te enlaces en nuestro plazo informativo en vivo hoy a las dos de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, punto y aparte radio.